Hola, hola mis amigos, bienvenidos a Yo como Sanito Hoy es miércoles de recetas Y en el día de hoy les tengo una deliciosa receta Que lo mismo pueden utilizar como desayuno, merienda Algo para matar el antojo del dulce Así que nada, espero que les guste Recuerden que si quieren ver mis videos completos Pueden suscribirse a mi canal de YouTube El link está de perfil, gracias Y en el día de hoy tenemos postre de banana Gracias Gracias Gracias